hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 397 nada menos que estamos ya al borde del 400 y bueno tampoco es que represente nada simplemente representa dos dígitos dos ceritos detrás de un 4 y luego vendrá 401 esto es así esto es algo inexorable prácticamente inexorable bueno en este nuevo episodio del podcast te quería hablar sobre cuatro noticias o sobre cuatro eventos o sobre cuatro cosas que han estado sucediendo que han sucedido o que van a suceder dependiendo cada una de ellas cuando se desarrolle en el tiempo lo primero es y probablemente de lo que más me haya impactado aunque no impactado como te diría yo o sea me ha llamado la atención pero la realidad es que impactarme a lo que realmente estoy haciendo actualmente pues no me ha impactado absolutamente nada y no me ha impactado absolutamente nada porque no lo utilizo y me refiero a atom si a ese entorno bueno a ese editor de texto con grandes posibilidades sobre todo altamente configurable lo cierto es que hace muchísimo tiempo que no utilizo atom la realidad es que más tiempo llevo sin utilizarlo del tiempo que lo he utilizado pero lo que sí que es cierto y lo que es completamente indudable es que atom marcó un antes y un después si no conoces atom decirte que es un editor de texto que fue implementado en su momento por github y que marcó un antes y un después para muchos desarrolladores yo en hace unos cinco años o una cosa así escribí un artículo en que vine a titular algo así como probando atom en ubuntu para escribir markdown y me llamó bastante la atención y creo recordar que lo estuve utilizando durante algún tiempo pero bueno poco a poco pues lo he ido dejando de lado lo he ido dejando de lado por diferentes entornos de desarrollo o por diferentes herramientas para editar texto algunas pues con interfaz gráfico y otras sin interfaz gráfico el hecho de que haya sido algo impactante esto de que atom bueno pues que hayan decidido discontinuar el proyecto de atom pues es importante porque como te decía has marcado un antes y un después atom nació de la mano de github con el objeto de ayudar a los desarrolladores pues a tener un entorno de trabajo pues sobre todo muy personalizable muy configurable y actualmente pues realmente no tiene sentido y no tiene sentido porque atom ha sido desplazado igual que muchos otros editores por visual studio code o visual studio coding a ver no recuerdo exactamente cuál de los dos era el de microsoft que es completamente libre uno de los dos quiero decir tiene algo de alguna parte que es privativa o los dos son completamente libres bueno no recuerdo al final cualquiera de estos dos lo que la realidad es que han venido a resolver o a reemplazar por completo atom y digo que han venido a resolver o reemplazar en el sentido de que tal y como sucedía con atom visual studio code es completamente personalizable de hecho en su momento le dediqué varios artículos incluso algún que otro wallpaper de estos con atajos de teclado que pues pues te van a facilitar mucho el adaptarte a este entorno de desarrollo a este idea o este editor de texto según tú lo que quieras ver al final la gran ventaja que te ofrece tanto atom como visual studio code es que son perfectamente personalizables quiero decir que los puedes adaptar a tu flujo de trabajo y esto es verdaderamente el potencial que tienen qué inconveniente tienen bueno pues que básicamente tienes que adaptarlo a tu flujo de trabajo tienes que personalizar lo tienes que puedes añadir aquellos complementos que necesites y no solamente esto también necesita o tiene una pequeña curva de aprendizaje no es una gran curva de aprendizaje pero necesitas un poco sí conocer cuáles son los atajos de teclado más interesantes con los que bueno pues con los que deberías de trabajar con los que deberías de enfrentarte esto es algo esto es una pelea con la que yo llevo desde hace mucho tiempo en el sentido de que por mucho que quieras que aunque te instales el mejor editor de texto o el mejor editor de código si no lo conoces y no conoces los atajos de teclado si no conoces las los y las interioridades de ese entorno de desarrollo pues prácticamente no te sirve de gran cosa a mí en mi caso lo cierto es que hace bastante 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 mucho tiempo que he pasado de utilizar tanto atom por supuesto como visual studio code y como bien sabes actualmente es neo beam el que parte el bacalao en mi entorno de trabajo en mi entorno de desarrollo y es así porque sucede un poco como ha sucedido con visual studio code en el sentido de que he conseguido con neo beam adaptarlo exactamente a mis necesidades he podido añadir esos plugins esos complementos que me permiten trabajar con mucha comodidad y no solamente esto sino como ya comenté en alguna que otra ocasión una de las grandes ventajas que me ofrece neo beam es que por un lado es mucho más ligero que cualquier otro editor pero por otro he conseguido con determinados complementos alcanzar grados de personalización y grados de productividad mucho mayores que con cualquier otro editor de código así pero con cualquiera incluso visual studio code incluso el que tú quieras con cualquiera de ellos neo beam actualmente tal y como lo tengo configurado es mucho mejor cierto es que como ya he comentado en más de una ocasión si el tiempo que le he dedicado a neo beam lo hubiera dedicado a visual studio code o a cualquier otro editor de textos pues actualmente probablemente no estaría diciéndote esto pero actualmente estoy muy cómodo estoy muy satisfecho con el desempeño que tiene visual studio code en mi equipo la segunda de las noticias de la que te quería hablar es una noticia que seguro que te va a llamar la atención y es que resulta que microsoft ha hecho una donación de 10.000 dólares al proyecto nome la verdad es que cuando leí esta noticia pues me llamó la atención igual que te habrá llamado a ti la atención por el hecho simplemente de que microsoft haya hecho una donación al proyecto nome cuando en cualquier momento yo hubiera pensado que microsoft por supuesto no conoce nome luego leyendo un poco trasfondo de esta noticia lo que he visto es que es algo que se realiza si no me equivoco mensualmente y en el que los trabajadores de microsoft deciden a quien hacen esa donación esos 10.000 dólares a quien se los donan de los proyectos de software libre o de open source creo que es open source no software libre creo que es open source si no no me equivoco era open source entonces ahí sí que tiene más sentido que hayan pues los trabajadores que en un momento determinado pues utilicen nome y que en fin hayan decidido dedicarle o darle o otorgar esa ese premio o esa donación precisamente a nome y tiene todo el sentido del mundo creo que actualmente no me está haciendo un trabajo excelente creo que vaya la situación en la que se encuentra es una situación yo te diría que idílica la llegada de gtk4 creo que ha supuesto un antes y un después y el trabajo que están haciendo como te digo a mí me resulta muy impactante por esto que haya una donación de microsoft a nome pues me parece excelente y no solamente esto sino también eso que venía diciendo que es una donación que hace microsoft todos los meses a determinados proyectos de software libre algo que deberíamos hacer todo yo recientemente creo que o sea este mes la donación no recuerdo ahora quién se la ha hecho ahora mismo no recuerdo y por cierto tengo que hacerle la donación a neo bien porque la verdad es que también estoy muy pero que muy contento con el funcionamiento de esta herramienta la verdad es que está funcionando espectacularmente otra de las cosas que te quería comentar es tagger que es tagger bueno pues tagger es una aplicación implementada en gtk4 y creo que no estoy muy seguro si está implementada con rust o está implementada con javascript no lo sé pero bueno esto es un poco lo de menos hasta el momento yo estaba utilizando una aplicación para bueno hasta el momento no hace tiempo utilizaba alguna aplicación también de nom para precisamente esto para el tema del taggeado de los audios a ver si me explico tú cuando tienes un mp3 o a ver que supongo que flag también se permitirá te permite una meta información adicional al archivo no en un mp3 tú puedes ver el título puedes ver el autor puedes ver incluso el título del del álbum pues incluso que vaya una imagen dentro del álbum en fin que tienes allí un dentro del álbum no dentro del archivo dentro del archivo tienes toda esa meta información que tú puedes editarla y modificarla como te decía hasta hace algún tiempo estaba utilizando una herramienta recientemente la he desplazado por completo y actualmente utilizo un script y con ese script y a partir de alguna información que extraigo de por ejemplo las notas del podcast o cualquier cosa de estas es de donde pongo tanto el título como la imagen etcétera etcétera pero anteriormente como te digo creo que era bueno no me acuerdo es igual la herramienta que estaba utilizando pues se ha visto desplazada precisamente por tagger tagger ahora mismo solamente la estoy utilizando pues un poco por consulta para ver exactamente que lo que hace el script lo hace correctamente que todo queda bien bien ha creado que todo la informe de información queda en su sitio bueno pues esto se hace exactamente con tagger tagger es una de esas aplicaciones que actualmente están entrando dentro del ecosistema de de gnome con básicamente las guías de diseño de gnome con vaya en fin con tal y como actualmente marca gnome que tienen que ser las aplicaciones y la verdad es que es espectacular como las últimas que he comentado por ejemplo la de foliate para ver libros electrónicos y otras más pues todas tienen el mismo aspecto la misma guía de diseño y son espectaculares vaya sinceramente tiene un aspecto visual muy muy enriquecedor y a mí me gusta mucho y es por esto es precisamente por esta razón por la que te quería traer esta herramienta para que le pegaras un vistazo ya te digo yo actualmente pues no la estoy utilizando o solamente la utilizo para la parte visual para ver exactamente que lo que he taggeado utilizando los script ha funcionado perfectamente pero en tu caso si no sabes qué herramienta podrías utilizar para modificar la meta información que hay en tus archivos mp3 esta es una herramienta que seguro seguro te va a gustar entiendo que actualmente está disponible única y exclusivamente para linux pero supongo que será fácil portarla también a otros entornos tanto windows como macos bueno está ahí ahí está la posibilidad y luego por último te quería hablar sobre otra herramienta más que probablemente conozcas y probablemente utilices que es plex y es que recientemente han liberado plex para linux me refiero que plex ha incluido dentro de su catálogo de aplicaciones para distribuir entre las distintas plataformas plex para linux y además en dos versiones una que es plex normal y otra plex para htpc de hacer plex para verlo en pantalla grande y bueno como de costumbre fantástico como la distribuido por paquetería snap y esto es precisamente algo de lo que te quería contar o de lo que te quería o que quería recalcar hace algún tiempo y es que en su momento ubuntu con el movimiento de snap yo yo creo que hizo un gran trabajo intentando o consiguiendo que muchas de las empresas que hasta el momento no distribuían software para linux consiguieran hacerlo de una manera relativamente cómoda práctica pero sobre todo que lo hicieran y es algo que venimos reclamando todos no todo el mundo pues en un momento concreto reclama que alguna aplicación concreta que utilizamos o que utilizábamos en otro entorno de escritorio en otro sistema operativo pues que se viniera también a linux pues esto es algo que ubuntu ha conseguido a través de la paquetería snap que los propios fabricantes o los propios desarrolladores por ejemplo en este caso plex hayan decidido conseguir o hayan decidido migrar o crear una aplicación exactamente para linux y esto es fantástico por eso cuando te planteas en un momento concreto que si snap está bien o deja de estar bien o porque tiene que haber tres o porque tienen que haber cuatro o porque solamente tiene que haber una paquetería pues a lo mejor deberías de plantearlo o yo por lo menos ya me lo estoy planteando así como que es una gran oportunidad una gran oportunidad para que otras empresas otras empresas que en ningún momento se han planteado o ningún momento se plantearon crear su software o de desarrollar su software o llevar su software a linux pues lo hicieran no solamente es esto sino como conté también en el capítulo anterior del podcast también introduce algunas mejoras considerables como es la posibilidad de dar y conceder permisos exactamente igual como supone con android entonces bueno pues te vas a poder encontrar con que hay determinadas aplicaciones que única y exclusivamente están disponibles en flatpak otras aplicaciones que solamente están disponibles en snap y otras aplicaciones que están pues en la paquetería tradicional y no solamente esto sino que los desarrolladores por ejemplo microsoft como he comentado anteriormente o en este caso plex han decidido portar sus herramientas portar sus aplicaciones portar sus software a linux a través de snap gracias al esfuerzo que en su momento ha estado haciendo ubuntu o canonical para conseguir que otros que otras empresas otros fabricantes empaqueten para linux por lo tanto yo creo que es una opción o que es algo a tener muy en cuenta ya una posibilidad y una como te diría un enfoque que a lo mejor te deberías de plantear yo por lo menos ya lo estoy planteando así quiero decir que me parece muy interesante este movimiento me parece interesante porque al final lo que queremos es poder utilizar las herramientas que a nosotros nos convengan dentro de nuestro ecosistema preferido si estás actualmente en linux y quieres utilizar herramientas que no tienes pues probablemente te tengas que cambiar de ecosistema o te tengas que cambiar de sistema operativo pero si dentro de tu sistema operativo las tienes para qué cambiar si te las pueden traer si te las van a traer esto es fantástico en fin que yo creo que pues eso que tenemos que darle un poco una vuelta a todo esto que hablamos del tema de las paqueterías y enfocarlo desde el punto de vista que más nos interesa a todos que es la posibilidad de tener todas las aplicaciones que quieres en tu ecosistema preferido y poco más esto es un poco de lo que te quería hablar estos son los cuatro temas que he estado leyendo recientemente las notas del podcast te dejaré enlaces a estos cuatro asuntos para que los puedas leer con más detenimientos y poco más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso complex atom por supuesto microsoft y nome mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!